Y ahora pasamos a un lugar de comida japonesa, la verdad muy chingón, obviamente les estoy diciendo del lugar que está ubicado en Tijuana, Baja California, se llama Kura Ramen, fui a comer ahí con una amiga, porque pues andábamos como que con antojo de ramen, nos pusimos a ver y fue de los mejores lugares valorados que vimos en Google Maps y pues tenía un Instagram muy agradable, pues vimos ahí varias cositas interesantes, desde la comida hasta la decoración e incluso yo creo que lo más llamativo o lo que le da más valor a este restaurante de comida japonesa es que tienen uno de estos famosos robotsitos gatitos que vemos en TikToks, en Reels, que ya están en Japón, que entregan comida, que estos que son como una torrecita así vertical, tienen unas orejitas, carita de gatito y pues tienen como varios niveles, varias repisas donde le ponen la comida y pues va y te la entrega a tu lugar. Entonces llegamos a este restaurante, Kura Ramen y pues llegamos y todo muy agradable, afortunadamente pues llegamos sin reservación, no es para ser sábado, este como que pues agarramos buena hora, llegamos como a eso de las seis y media, siete más o menos, yo creo como a las siete más o menos, y pues este afortunadamente no estaba lleno, si había gente obviamente, este y pues ya checamos el menú, vimos opciones a morir, este opciones desde ramen, teriyaki, sushi, sashimi, yosas, entre un montón de cosas, la verdad tiene un menú este muy extenso, y les voy a decir, los precios obviamente es un restaurante, vamos a ponerle, no es un restaurante así que digas, tú super nice, pero es un restaurante japonés, nice season, y los precios no están descabellados, porque tienen precios como que desde las tres gamas, bajo, medio y alto, ¿no? Entonces veías precios, este, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, este, la primera entrada nosotros pedimos para, para botanear, eh, pulpo frito, ese nos salió 120 pesos, la verdad, una buena porción para dos personas, se me hizo bien, luego, después de ahí, el platillo principal, pues en realidad fue el ramen, porque traemos el tojo, yo pedí un ramen, este, al diablo, algo así se llama, que pues es con tocino, es como el ramen tradicional, pero trae, como se dice, una salsa un poquito más picante, ¿no? Mi amiga pidió ramen con, este, camarón spicy, y el ramen, los ramens, pues sí, estaban en unos 240, 250 pesos, ¿no? Entonces sí es algo caro comparado como que fueras a comer algún, este, lugar de, de ramens más casuales o más normales, sobre todo que ahora los tiempos están muy raros y muchas cosas subieron, y está difícil a veces hasta compararlos, ¿no? Pero el precio, pues no se me hizo descabellado, aparte por el sabor que tiene, se me hizo un muy buen sabor, y una, sobre todo yo creo que aquí es importante el tamaño de la porción, una muy buena porción de ramen, yo quedé lleno, satisfecho con mi ramen, y con las entraditas, y aparte una cervecita Sapporo, que no recuerdo cuánto, cuánto salió más o menos, pero, este, la, la verdad, estuvo muy bueno, muy rico, muy, muy, muy a gusto el, el lugar, se puede platicar a gusto, este, pues está, ahora sí para comentarles de este, del, del gatito, este robot, pues está ahí como para ayudar a los meseros, básicamente, entonces, es como si van a entregar a una mesa, que es lo que pasa en la mesa, pues ya, este, ah, pues ya ponen los platillos, le pican, y ya, pues llega a la mesa, y el mesero, el mismo mesero, te entrega tus platillos, ojo, no es como normalmente lo estamos viendo, en los tiktoks en Japón, y todo esto, donde el gat, el, el robotcito, se encarga de todo, ¿no? que, por lo general es, este, que ya es un, algo más automatizado, tú mismo lo pides desde tu, desde tu asiento, desde tu mesa, lo pides, o se lo pides al mesero, pero el mesero ya no vuelve a ir, sino que ya nada más llega el robot, y tú tomas tu plato, y lo pones en tu mesa, ¿no? Se supone que este es el, el, el sentido principal, ¿no? De cada uno de los robots, que el cocinero pueda ver, ah, este robot va a tal mesa, pidieron tal, ah, pues lo mando a la mesa que necesita, y no tienes que necesitar de un mesero, que esté, con charolas, trayendo y viniendo, que aquí en este caso, pues, el caso es de que, si, el mesero no trae charolas, no trae ese tipo de cositas, y todo lo manejan con el robot, y pues ya llega, y pues es más fácil entregarte, tus, tus alimentos, y lo creo, yo creo que, más que nada, es como que el valor agregado, que tiene, que tiene el, el restaurante, es este robot, porque también es un, entonces, un lugar muy familiar, y es muy llamativo para los niños, nos tocó que, había varias mesas con niños, este, chiquitos, y pues los niños chiquitos, encantados al ver al, 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 a la robotcita esta, que, que era, Alan, no, entonces, eh, Eva, 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 se le, le pusieron Eva, entonces, pues estaba muy curioso, como todos los niños, pues encantados con el robotcito, porque hasta lo podían hacer, como que si lo estuvieran, como si esté tentando, y como si lo estuvieran acariciando, ¿no? Entonces, es un detalle muy bonito, entonces, es un restaurante familiar, entonces, pues, en general, me gustó mucho, el ambiente muy, muy suave, muy tranquilo, muy, este, este, les digo, yo me la pasé platicando con mi amiga bastantes horas, sin ningún problema, y, pues, muy a gusto, quedé muy lleno, ahora sí, vamos al, al, a la hora de la verdad, eh, y, pues, la hora de la verdad, es que la cuenta, salió exactamente en mil pesos, mil pesos cerradito, nos cerraron el, la cuenta, y, pues, yo creo que prácticamente fueron, si les, si no me voy a equivocar, fueron 250 de cada ramen, más o menos, por ahí, haciendo una combinación, ahí van 500, 100, vamos a poner, vamos a redondear las 150, los, los, como se dice, el pulpo frito, serían 650, y nos sobran 350, y lo demás, 350, se fue en una cerveza mía, que era una zaporo grande, no era de, yo creo que fácil, era de un, casi pegándole al litro de 700 y algo mililitros, era una de las, de, de, de las latas, este, grandes, casi parecía misil, yo creo que una considerable, como los misiles, que venden en, en los ojos, y mi amiga pidió, un trago, y una limonada, no, entonces, de ahí, fueron 350 pesos, que por bebidas, pues, no se me hizo tan mal, si vas a comer, nada más, pues, fueron 500 pesos, más, la entrada, entonces, les digo, los precios, son altos, entre comillas, pero, lo estás pagando en un buen restaurante, no es un restaurante casual, entonces, si es un restaurante, que si, podría ir, como que, de vez en cuando, de manera casual, vamos a ponerlo, pero, a lo mejor, también, para un, una, ocasión especial, entonces, pues, ya ahí, con todo, y propina, pues, fueron los, el 15%, que fueron mil, 100, exactamente, pues, mil 150 pesos, por dos personas, que, ojo, últimamente, en este tipo de restaurantes, casi, casi, este, pues, es este, el promedio, que se gasta, por persona, de unos 500 a 600 pesos, por persona, en este tipo de, este, establecimientos, que vamos a ponerle, que no son casuales, que no son muy nice, pero no son casuales, vamos a ponerlos ahí, como a tres cuartos, porque, pues, a lo mejor, en un, por ejemplo, aquí, en el sushi, que tengo, a unas calles, pues, están las promociones del 2x1, y son 140, 160 pesos, por un sushi, un teriyaki, o por dos teriyakis, entonces, de repente, están esos, o por promociones de 220 pesos, para comer dos personas, ¿no? Entonces, o combos, entonces, a lo mejor, en una, en algo más casual, pues, vas a poder estar comiendo con 300 pesos, dos personas, pues, la diferencia, si es bastantita, entre, este, 300, 400 pesos, a mil pesos, pues, sí, ya, la verdad, que ya marca. ¡Gracias!